bueno aquí andamos donde julio hemos regresado después de cuántos meses julio desde cuando nos venimos de 4 cual fue el último vídeo que hicimos usted pero si va que no fue el que el que hicimos allá dando carne no va y aquí vemos mira que lo hemos hallado cortando a nona aquí en esta casita aquí julio 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 cuida aquí esta casita y miren cómo está de anona hay él aquí cuida julio y no mira de la casita julio la casita suya y tienen palo de limón también hay julio y está así de veras donde la rosadita es que me escribieron por ahí me dijeron de que les enseñara bien los chufles como hice un vídeo de los chufles cortando chufles y entonces me dijeron ponga lo más de cerca como yo lo pongo y aquí están las mascotas de julio este tengo suyo mire como queda china la babaja no abre los ojos y esta es otra mascota de julio y esta julio hace poco la casera y este como se llama se llama y este gato y este gato y mi chi puche como que es el gato de zororo y ahí viene este babu y este boca negra boca negra no o es juguetón boca negra boca boca boco bajo pues si este babu es michino es que ahí se llama el gato de un youtuber que es famoso en México, mexicano que tiene más de 2 millones de suscriptores y ese hace videos allí así con el gato, con la gata ah entonces es gata ah el gato hueso hueso, hueso este hueso mira ve hueso y no te traje nada otra vez que sea pan te voy a comprar por ahí este es el que sale conmigo y aquel no hay nada por ahí, hay una tienda que comprarles algo a estos babosos pobrecito mire que chiquitillo hueso hueso pues si Julio así que lo agarramos aquí cortando cortando a nonas ay cuantos palos son varios es que lástima ve Julio que no ya no nos habíamos podido ver ahí cayeron sonaron como como que son anonas como que es anonas mira ve las anonas de Julio ahí están y aquí vive y aquí es donde vive Julio porque aquí le han dado donde vivir a él ya compré otra ah Julio tiene las atarrayas que van al río aquí es donde vive este Julio aquí vive en esta potilga aquí vive pues Julio mire pues pero tiene su casita ya de adobe que ya le hemos mostrado en los videos hola Julio toque el hombre hey Julio aquí están los perfumes ahí están los perfumes ahí estamos como somos un poquito chabeleros nosotros ahí le cargo una fragancia la logramos hacer un poquito para sobrevivir ahorita está mal la venta y aquí está el como se llama el 4K la pantalla plana 4K ahí tengo la otra ahí está la otra pues sí Julio y qué onda con ese cómo se llama dice ese es bajo bajo sí ese es bajo toquelo un ratito quiero ver cómo toca ese es bajo pucha Julio de veras eso es lo que toca usted pues esto lo toco yo miren pues esto lo toco yo ahí está hey que es el músico de la familia a ver un poquito vio la cómo se llama la cipota aquella la niña aquella hija de la Juanita sobrina suya bueno este la delgadita una colochita yo le ajá ella es cantante ayer la vi en un video que estaba estaba cantando y el el bicho junior de allá de Guatemala es rapero rapero y usted yo aquí nada más solo instrumentos instrumentos como esto que es volado pues le denme una media clase que calidad Julio o sea que usted siempre está tocando ahí está la guitarra también es que este Julio es músico pero ¿cómo se llama el músico solo toca instrumentos? no es música instrumental no canto ni usted solamente solo toca solo toca no pues si Jolly se llama ella la vi en un video cantando saludos ahí a Jolly y a Mario saludos a Mario y saludos a Mario a Napo y le va a dar algo de agradecimiento ahí por a Mario gracias Mario por por lo que me mandaste fue porque fue una gran ayuda sí gran ayuda para Julio músico pues Julio es que yo le conté a Junior de allá de Guatemala rapero que su hermano Simón se llamaba era músico y ese era el mejor de la familia ahí está ¿y cómo se llama el grupo en el que anda Julio? Peregrinos de Jesús Peregrinos de Jesús original Julio solo toco solo toco solo toco cantar no puedo cantar pues Diosito le da uno así es la música es que no es de cualquiera a mí yo nada menos yo bien al ponerse cualquiera pero no no hacer el gusto tocarlo no es de cualquiera sí porque esa es la cosa pues aquí donde vive Julio aquí vivo en este cuartito que me han dado para mientras aquí vivo con toda la familia Julio aquí vivo con con mi esposa y mis dos hijos y allá es la casita donde cuida allá afuera es la casita que cuidamos pues mire pues que y aquí están los aparatos que no deben de faltar siempre ha habido este musicón don de Julio